Hola, mi nombre es Tania Avellán, estoy feliz, estoy contenta, muy emocionada porque gracias al Señor primeramente le doy la gloria y la honra a Él porque Él fue el que me iluminó para que viniera a este bufé de abogados de Eduardo Soto y el Señor pues me guió. Había ido anteriormente a dos abogados y me dijeron que en mi caso no, que más bien no había solución y que tenía que buscar un abogado, un especialista en mi caso. Entonces vine aquí al abogado Soto y cuando tuve la entrevista con él pues yo le dije vengo por el sí porque él no ya lo tengo y él me dijo que una de las cosas que a él le gusta son los retos y agarró mi testimonio y él me dijo sí, yo voy a agarrar tu caso y lo hizo, lo hizo y gracias al Señor pues tiene el mejor equipo de abogados, de paralegales. María del Carmen me ayudó mucho, muy buena persona. María del Carmen este se puso las tilas, ella hizo todo a la perfección modificando todo como se debería de hacer. Se preocupó por mi caso, no había un no para ella, siempre estaba con fe, confiada y eso me ayudó también bastante. No me equivoqué y después de 19 años que yo no voy a mi país y creí que nunca iba a ir, conseguí gracias al Señor la residencia permanente en menos de lo que nosotros pensábamos. Gracias al Señor y gracias a los argumentos que prepararon ellos, su equipo, Eduardo Soto, muy agradecida de corazón. No tengo palabra, nunca van a saber cómo me siento, solo Dios lo sabe y solo quiero que sepan que esto significa mucho para mí. Gracias María del Carmen, gracias Eduardo Soto, gracias a todos los que están aquí, recepción de todos. Gracias a todos ellos. Esta es mi residencia. Gracias a todos. Gracias a todos.